Entre florecillas bellas y entre blancas y amarillas Caminaba una doncella y he vivido enamorado Y todavía pienso en ella, y todavía pienso en ella Camila, de mi entraña, cuánto te quiero yo mi día Pero la pena me mata de saber, saber que no eres mía Ya mira de mi entraña, mora de la morería, de la mora la más guapa La niña cantaba, la había dormía, la luz se apagaba y solo se oía La luz repicante de la leña seca y el loco costante de ir a la rueda Y a mí la dulce nombre que tú llevas Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Que he soñado con fantasía y distancia que no llega Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Que he soñado con fantasía y distancia que no llega ¡A nada mía, tú serás para mí! Como suajita no moro, quitanito con chilaba Todo día voy al río, a ese río de frana A darle yo mi cariño a una mora musulmana A la terita del río, a ese río de frana No lo hagas más No vuelva a cometer el error De la hoja blanca flor Y a quien no conoce y te roba el corazón Tú eres luz que me hace ver lo buena que tú eres y que tengo que querer Tú eres la luna, tú eres mi amor, tú eres mi guía Tú eres la razón, tú eres mi alegría Eres la ilusión que me da la vida Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Que he soñado con fantasía y distancia que no llega Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Que he soñado con fantasía y distancia que no llega Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Y a nada mía, tú serás para mí la estrella Y a nada mía, tú serás para mí la estrella